Los reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, han visitado este martes el Centro Socioeducativo Nahum, ubicado en el barrio palmesano de Sonroca, donde han sido recibidos con aplausos por un centenar de vecinos de la barriada al inicio de su visita. Al bajar del coche, los reyes y sus hijas han saludado a algunos vecinos que esperaban en la calle y que han recibido con aplausos y algún viva a la familia real. En su visita han mantenido encuentros con autoridades responsables del centro y representantes de alumnos y familias y han realizado un recorrido por aulas, taller, sala de educadores y de dirección y la exposición de fotografía Ojos para Volar. El recorrido por las instalaciones de la familia real ha finalizado con una charla con las niñas y niños que actualmente acuden a las colonias urbanas, donde tanto los reyes como sus hijas se han interesado por el día a día del centro y las actividades que realizan.